A la representante de la empresa que nos va a hacer el gran honor de dar la salida, desde luego, gracias. Para los que están atrás, si se ubican más al centro, salimos corriendo muy fuerte y después nos arrepentimos. Si fíjense, no queremos un accidente. Estamos por cumplirles. Estamos dando las 9 de la mañana. ¡Bravas! ¡Bravas! Gracias. Y así es que nos damos inicio a esta gran fiesta rompiendo todo en esta gente en participantes. Se apunta, tiene que haber asistencia. Recuerda, adelante, adelante. Muy bien, un fuerte cuenso para 0.35. 0.35, aquí viene, primero, a ver, con un tiempo de 0.35, 0.73, 0.73. 0.73, 0.73. 0.35, un nuevo fuerte aplauso. El recorrido de estos grandes deportistas que, bueno, vienen con esta mañana, con la intención de llevarse ese buen premio, que año con año, sábado, sábado de oriente, les da para todos ustedes. En un ratito más, en un ratito más, tenemos aquí justamente la premiación, en un ratito más tenemos la premiación de estos grandes deportistas que, bueno, con ese grande entusiasmo... El país de la iglesia, tenemos suerte a lo que es el atletismo. El paciente es aquí, con sus mujeres, vengan a disfrutar con su bella familia, vengan, y tienen todos también, pueden venir suerte, no hay ningún problema, adelante, aquí. El paciente es el evento magno, dentro del atletismo, que realiza una institución educativa, pero, qué bueno, qué bueno que esta carrera, y que en unos años más, veamos cientos, cientos de familias, los participantes, les estamos respondiendo, todavía faltan cinco minutos, no se me desesperen, es, si veamos, si alguien, a medio camino, ven que ya suena carlos, ¿no?, y, en qué tiempo va a ser, 9.25, estamos ya, a escasos minutos. Bien, cuidado que sí se ve, nutrigen, nutrigen, la participación, les sabemos, pueden ver el dato, de cuántos están participando en 9.25, y, en el día de hoy, en 4.25, están técnicas defensivas, de cuántos participan, de cuántos participan, el día de hoy, en esta modalidad, de prácticamente. ¡Sí, señoría! Se insincite, 339, zero, cero, 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 bien, bien, muchas perdi España, al atleta, El 162, con un tiempo de 22, 23, 06, el cuarto lugar en 3, 14, con 23, 06, el quinto lugar en 3, 31, también viene ya el quinto lugar, 139, 23, 21, 06, y el mismo tiempo de 22, 06, el cuarto lugar en 3, 349 de Chisnay. No, perdón, lo que les decía, es paradójica la situación, se veían que por allá venían, pero bueno, muchas felicidades a todos los amigos que están cumpliendo esta voz por el derecho, y muchas felicidades. El 162, con un tiempo de 22, 30, un tiempo de 21, 31, 19. Yo quiero participar en esta gran ciudad del estado de Tlaxcala, también todavía de aquí en la hermosa ciudad de Tlaxcala, aquí yo, es que ya soy. Gracias a ustedes, por favor, ya para que les cumplamos. ¡Juega, Luz! ¡Inicemos esta! ¡Gabéis en el otro! Bien, están tomando ya los jueces. ¡A un lado, a un lado! ¡A un lado, a seis y dieciséis! el tercer mes de febrero.